Provoción de los hombres, cantos de nuestra luna esquina, de la llave a la gloria, Pintano Tercero Junto En una esquina sorpresas para esta noche, el lado oscuro, Pintano Esquina Los amplios favoritos para atrás son, Carta para la Junión, y la otra para la Junión, el nuevo jugador del norte Izquierda, este torneo de pareja, de las nuevas completaciones de la caravana, tres veces estelar, Rubí Dio Lucha, donde el primero que brinda, se quiera el torneo, también Primera y única caída, el primero que brinda, gana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Gracias! 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 ¡yenvenidos! ¡zuamine! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡No chingas a tu madre! ¡No chingas a tu madre! ¡Sí, sí, sí! ¡No quiero! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No la chachita! ¡No! ¡No llamamos! ¡No me llamo a tu madre! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!